Hola amigos, Profe Nacho, esperando se encuentren bien de salud, espiritual, emocional y física por supuesto, pues con opiniones de lo que pasa en el mundo y en México, y pues quiero empezar con el problema muy serio del Medio Oriente entre Israel y Palestina, especialmente en la Franja de Gaza. El secretario de Defensa y el primer ministro israelí le dio 24 horas a la gente de la Franja de Gaza de la parte norte para que desalojaran y dijo que si no lo cumplen van a empezar una incursión por tierra buscando a la gente de Hamas, pero ya sabemos que lo que van a hacer es una matazón, porque lo que están haciendo con el bombardeo de misiles, pues es una matazón de inocentes lo que están haciendo, y esto yo creo que se les olvidó el holocausto a los judíos, lo que sus antecesores sufrieron con Hitler y tuvo que entrar al rescate por ahí pues Inglaterra, Rusia, Estados Unidos para detener a los nazis y detener a Hitler y acabar con esa segunda guerra mundial. Bueno, aquí yo no veo que estén los países apoyando a Palestina en contra de Israel, solo está habiendo amistad y ofertas a Israel de ayuda, de dinero y de armas, no más que negocio es ese, o sea que le están validando su invasión a Palestina y esto pues es insólito que se permita y el 80% de los judíos en encuestas que se han realizado en Israel, no quieren la guerra, quieren que dejen libre a Palestina, cuídense que hay un territorio de Cisjordania que está al al este de Israel, que es la parte mayor de Palestina, que tiene un primer ministro o presidente, pero es reconocido por Israel, ahí no hay problema, el problema ahí es el muro que hicieron de 600 kilómetros para obligar a tener un cruce fronterizo, para no dejar pasar a los terroristas. En la Franja de Gaza también tienen algo parecido, la Franja de Gaza fue un pedazo de territorio palestino que quedó después de la guerra del Yom Kippur hace 50 años precisamente, entonces el problema aquí serio es que las Naciones Unidas está intentando hacer algo pero no es escuchar, si no es escuchar por Estados Unidos y por Europa pues no se va a poder hacer nada, o sea este es una es un crimen el que está haciendo Israel, fíjense que según sus reportajes de Algeacera y de RT News, están cada misil que envían cuesta 50 mil dólares aproximadamente y han enviado cerca de 5 mil misiles, imagínense el dineral gastado en esta obra sádica y maniática de los judíos que se les olvidó muy pronto, que fueron ellos acosados por su religión, por su ideología y por su raza pues los que querían, la raza ariana, los Hitler, los nazis, y pues vamos, yo estoy preocupado por eso y vamos a ver que pasa había cerca de mil mexicanos en Israel que están bajando, están haciendo puentes aéreos para sacarlos de ahí de Israel y pues se calcula que hay 20 mil americanos de Estados Unidos que también están pidiendo salir de Israel Israel, Israel va a perder todo el turismo y no les importa perder negocio y están tirando el dinero en misiles lamentablemente, bueno paso a otro tema para que dejemos eso como pendiente, el otro tema pues es la situación política en México donde pleito de Morena contra el Frente Amplio sigue, pero ahorita el que más preocupa es el de la corte, la corte engañando al sindicato y a los empleados de que López Obrador les quiere quitar prestaciones, absolutamente falso, de los 20 fideicomisos, los 19 que se van a recortar, son de los privilegios de la crema élite de la corte, los trabajadores no tienen nada que ver con esos ejemplos y decomisos, de eso de que traigan carro blindado, que tengan celulares, de que coman en restaurantes carros, que tengan un chef, todos esos privilegios que tienen ahorita y de los 700 mil pesos de sueldad no los tienen los trabajadores del resto del sistema judicial, entonces los están engañando, están haciendo algo muy grave y tiene que cambiar esto, México ya cambió y no se puede tener por el capricho de la señora Norma la jefa de los magistrados que se dejan manipular amigos los dejo por el momento he andado un poquito culpado como ustedes ven, estoy en Hermosillo en México, pero estaré de regreso en Tucson pronto, pero les mando un abrazo afectuoso y deseándoles que estén bien física y emocionalmente y sobre todo espiritualmente, saludos